No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo Vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre Antes de que llegue el día del Señor Día grande y espetoroso Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo MCs que toman nicks y piensan rimar es tan cool Mi feeling sin simil, mi sil, mi flow está full No necesito un bling bling, fan club escucha este álbum La palabra que hoy te traigo es como el impacto de un magno Muchos son llamados y pocos los elegidos Elegido fui llamado y por el espíritu ungido A Satanás lo puse a raya aquí, no tiene cabida Mi alma está confiada amparada por el de arriba En el nombre de Jesús hoy vengo a vencer rivales Dime que harás tú, conozco tus puntos vitales Traigo palabra eficaz, arma mortal de doble filo Que puede ser tan letal al confrontar a mi enemigo No existe más revelación, verás que el evangelio La elección de salvación es algo serio Aquí no caben medios, aquí estamos enteros Solo los valientes arrebataremos el reino Jesús es el camino, la verdad y la vida Santo, santo, santo enemigo de la mentira Vestido con la armadura de Dios y con valentía Hoy vengo con gran unción, combatiendo a quien me conspira Jesús es el camino, la verdad y la vida Santo, santo, santo enemigo de la mentira Vestido con la armadura de Dios y con valentía Hoy vengo con gran unción, combatiendo a quien me conspira Con unción de los mil potentes, mi boca ya no se calla Jesucristo es la simiente latente, mi fe no falla Sé que Él me ama y sustenta donde yo vaya La bendición abundante y victoria sobre batalla Fue derramada ya la sangre del cordero Él murió por ti y también por el mundo entero En el sendero persevero, certero, saciando mi hambre Fui por el Dios verdadero, comprado a precio de sangre Si el diablo quería acechar, me dio salgo intacto Nada podrá parar, me la voz levanto Desde la tierra hasta el cielo, en oración con Dios contracto Me quebrado en su presencia, inmediato cayendo en canto Y entre tanto paso del valle de muerte Satanás aquí no cabe, no tiene parte ni suerte Dios es mi torre fuerte, Él ya me hizo libre Cuide que no caiga aquel que se sienta firme Cuide que no caiga aquel que se sienta firme Que se sienta firme Sí, firme, 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 firme Cuide que no caiga aquel que se sienta firme Que se sienta firme Cuide que no caiga aquel que se sienta firme Jesús es el camino, la verdad y la vida Santo, 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 enemigo de la mentira Vestido con la armadura de Dios y con valentía Hoy vengo con gran unción, combatiendo a quien me construía Jesús es el camino, la verdad y la vida Santo, 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 enemigo de la mentira Vestido con la armadura de Dios y con valentía Hoy vengo con gran unción, combatiendo a quien me construía Jesús es el camino, la verdad y la vida Santo, 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 enemigo de la mentira Vestido con la armadura de Dios y con valentía Hoy vengo con gran unción, combatiendo a quien me construía Tal como está escrito 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 Tal como está escrito